Hola, ¿qué tal? La hinchada de Liga Deportiva Universitaria se levanta hoy con una muy mala noticia. Su equipo ha perdido tres puntos en el escritorio por incumplimiento de pagos. Y el hincha lo que se pregunta es, ¿esto es cierto o no? Y contemos la historia de la siguiente manera. En enero de este año, Liga Deportiva Universitaria hace una rescisión del convenio con el jugador Franklin Guerra, que estaba prestado a la escuadra de Universidad Católica. Y dentro de eso hace un acuerdo de pago. De determinada manera, se había pagado la mayor cantidad y se restaba para pagar en estos días una cifra aproximada a 12 mil dólares. El monto no era mayor. También había un pago con el chico Ibarra, el cual se lo había hecho efectivo, el que ahora juega en Independiente del Valle. La actual dirigencia hizo la negociación de la rescisión con Franklin Guerra y estaba absolutamente al tanto de las fechas y los valores de pago. Perfecto. El viernes, Liga Deportiva Universitaria paga los 12 mil dólares. Para poder jugar y estar aparentemente en cumplimiento. ¿Dónde está el meollo del asunto entonces? En que, de acuerdo a lo que dice el artículo 150 del Código Disciplinario, el numeral 4, en fin, es que el equipo debe pagar 24 horas antes de jugar el siguiente partido. Pero el partido de Liga no es solamente la primera, sino todas las categorías. Y Liga juega ayer un partido a las 13 horas de la categoría sub-15. Eso quiere decir que Liga Deportiva Universitaria debería haber pagado hasta el jueves antes de las 13 horas para que todo transcurra normalmente. Como eso no ocurrió, entonces la Federación hace un comunicado que lo hemos leído todos. Lo podemos poner en pantalla también para que lo vayan leyendo. Y lo cual lo he confirmado plenamente, he conversado con varias de las partes para cerciorarme de lo que estoy diciendo. Bien. Entonces, a partir de ahora, ¿qué es lo que resta esperar? Es cierto, Liga hace una publicación de que va a hacer una apelación a la sanción. En derecho, la apelación existe y puede darse. El tema es que la posibilidad de que Liga gane esa apelación es mínima por no decir que no existe. Entonces, ¿dónde estuvo el error? Una vez más, recae en la inexperiencia de la dirigencia. La dirigencia la encabeza el doctor Isaac Álvarez. Pero, ¿el doctor Isaac Álvarez es que está al tanto de todo esto? Pues debería estar al tanto. Sin embargo, vamos a nombrar a su equipo. El equipo que debería haber estado al tanto de todo esto. Leonidas Molina, él es el que se encarga de aprobar la salida de dineros o no. Si es que no salió antes, no estoy asegurando esto bien, podría ser que no salió el dinero por parte. Esa historia no la sé. Digo, él es el que maneja la parte económica. Y Liga tiene dos abogados, principalmente Hernán Echeverría. Y Santiago Barragán, que a pesar de que salió a Liga y está con la FEB, sigue manejando el tema y sigue asesorando, supuestamente, a Liga Deportiva Universitaria. ¿Ok? Entonces, ¿en dónde está el error? En la inexperiencia dirán, no, pero el hijo de Eduardo Álvarez también, pero él, hasta donde yo sé, no maneja este tipo de cosas. Y yo no quiero defender al doctor Isaac Álvarez, porque el doctor Isaac Álvarez es el presidente y es el responsable de todo lo que está pasando. Los fracasos de este año, deportivamente hablando, y algunos otros en donde están, bueno, otros temas, que los apuntaré un día para hacer el balance de este año, hay un cúmulo de errores. La mayoría por inexperiencia. Y este uno más. El gran culpable de todo esto, para mí, es el asesor, el que debería haber estado al tanto de todo esto, que es el doctor Hernán Echeverría y probablemente Santiago Barragán, que quizás, no sé si esté nombrado, pero sigue asesorando. Ellos son parte del equipo. Porque, para poner un ejemplo, si el equipo pierde, futbolísticamente hablando, sigue siendo responsabilidad del doctor Isaac Álvarez, pero quizás la culpa es de Vitamina Sánchez o de los jugadores. ¿Ok? En este caso, la culpa, parte del equipo, está en el grupo en el que están Leonidas Molina, Hernán Echeverría, y se puede decir que hasta el asesoramiento de Santiago Barragán. Principalmente Hernán Echeverría. Que sé que el viernes hacía gestiones, tal vez exagero, hasta lloraba, para ver qué se puede hacer y resulta que ya no se puede hacer nada. Es cierto que Liga pierde tres puntos, entonces, por ese error administrativo, otro impase de la inexperiencia de la actual dirigencia de Liga Deportiva Universitaria. Si Liga no gana la etapa, probablemente no sería por culpa ni de Vitamina ni de los jugadores, sino de la inexperiencia de sus dirigentes. ¿Inexpertos? Sí. Pero además de inexpertos, digo yo, mediocres. Porque usted puede ser inexperto, pero no se conforma y está al tanto, porque como sabe que no tiene mucha experiencia, entonces tiene que asesorarse. Esto le pasó a Melec recién, prácticamente calcado de lo que le acaba de pasar a Liga. Le pasó a Melec recién. Y entonces, ¿para qué es? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es el asesoramiento de ellos? Del doctor Echeverría. ¿Cuál es el asesoramiento? ¿Cuál es la ayuda? Entonces, además de inexpertos, uno puede decir que son mediocres. Y le hacen un terrible inconveniente, le generan a Liga Deportiva Universitaria, porque por ineptitud de ellos, Liga acaba de perder tres puntos, que le pueden costar la etapa en este terrible 20-24. Como decía un colega nuestro, ¿no? Aplausos para los angelitos. Aplausos. Aplausos. Aplausos.